A ver, mi amor, te digo que sí, si me eres infiel, ¿cuánto me pagas? No te pago, pues, ¿cómo crees? Oh, su la infidelidad, así de gratis, como dice la dominicana. Es que yo no te estoy infiel, flaca, ¿cómo crees? Pero si me llegaste infiel. Con esos ojos, con ese cuerpo, con eso. Bueno, como les hemos dicho, mi gente bella, según rumores, Cristian Nodal debe de pagar una cifra millonaria a Ángel Aguilar en caso de que el matrimonio termine porque el cantante le sea infiel. Bueno, Yelena Solano... ¿Viste que no leí lo que decía ahí? Yelena Solano salió de las calles para preguntarle a los neoyorquinos si permitirían una infidelidad a cambio de unos milloncitos. Así que pasamos con ella en vivo para que nos cuente. Cuéntanos lo de los cuernos, cuéntanos, cuéntanos. Mi Eduardo, hola. Hello. Saluditos, hola mi flaca, mi Eduardo. Yo quisiera saber cuándo es que tú vienes para acá, para Nueva York. Y quiero que sepas que por ti firmo ese contrato y más. Pero, señores, mucho se ha dado de qué hablar desde el momento que Cristian Nodal y Ángel Aguilar se casaron. Ustedes saben que los memes, las burlas y los comentarios no se hicieron esperar. Y, de hecho, aquí en Nueva York todo el mundo está hablando del supuesto contrato prenucial que existe una cláusula que si él es infiel a nuestra querida Ángel Aguilar, pues va a tener que pagar muchísimo dinero. Y que fue idea de don Pepe Aguilar. Supuestamente, según la mala lengua, a mí no me digan nada. Nos vamos al Alto Manhattan, ven ustedes los que dijeron, nuestra gente. Como se dice que Cristian Nodal tendrá que pagarle a Ángel Aguilar 12 millones de dólares si le es infiel, nos fuimos al Alto Manhattan para ver qué opina nuestra gente. A Ángela que lo ponga, que se lo pegue, lo cacho, para que le dé los 12 millones de una vez. Que le busque uno y ya lo lleve a la casa. ¿Y qué tú harías con esos 12 millones de dólares? Con esos 12 millones de dólares. Yo me voy a buscar 12 tígeres, que estén más buenos que él, que estén más buenos, sin tatuajes, sin basura en el cuerpo. Después me compro un avión y salgo a andar con esos tígeres y los voy tirando uno a uno. Si es cuernudo, como decimos nosotros los dominicanos, y va a tener que pagar esa cantidad por pegar cuernos, pues entonces no lo va a hacer, porque no va a querer pagar esa cantidad de dinero. Yo feliz de la vida si me lo pegaran y me dieran tanto dinero. Agarro esos 12 millones de dólares y hoy se lo han pegado a uno gratis. Con esos 12 me voy para el c***. Si la señora mía me pega los cuernos, como se dice en Santo Domingo, lo cacho, la acepto y la recibo como si estuviésemos casándonos el primer día. Los 12 millones. Lo disfrutamos. Lo va a perder. Los 12 millones, ¿por qué no va a aguantar eso? Esa es la presión. Por mujer y ego, claro que lo va a perder. Es el hombre más feliz de la vida, porque un cuerno, y yo con dinero en los bolsillos con 12 millones, son los hombres más felices de la tierra, que sigan pegándome, me importa. 12 millones de dólares, ¿verdad? Pero con 12 millones de dólares yo feliz, porque a uno le pegan los cuernos y no le dan ni un pesito, ni un kiki. Yo feliz de recibir esos 12 millones en mi vida, para irme para casa del campo, me voy por la quinta avenida, compro yate, compro mansiones. Y tú sabes los hombres que me van a andar atrás a mí con 12 millones de dólares. Bueno, eso estaría muy bueno por ella. Nos favorece a nosotras, a las mujeres. Si yo consiguiera 12 millones de dólares, imagínate, ¿qué no haría yo? Esa boda para mí no va a durar absolutamente nada. Conociendo al papá, creo que pueda hacer ese contrato. Pero lo dudo, porque él es como de un mucho ojo alegre. Yo le doy dos meses, 12 millones, es una en la para él. Él va a decir, también se lo pago, pero se da a su gusto. Bueno, mi amor, no es por nada, pero recibir cuernos y de gratis no está fácil. Yo prefiero mejor mi 12 millones de dólares. Y feliz y contenta me voy por ahí y consigo 17, Steve. Y yo quisiera saber, Eduardo, si tú serías capaz de firmar un contrato de esa manera. ¿Y qué tú harías con 12 millones de dólares si te pegan los cuernitos? A ver, mi amor, te digo que sí. Si me eres infiel, ¿cuánto me pagas? No te pago, pues, ¿cómo crees? Oso la infidelidad, así de gratis, como dice la dominicana. Es que yo no te estoy infiel, flaca, ¿cómo crees? Pero si me llegaste... Con esos ojos, con ese cuerpo, con esa sudatura. Al final, te pones a pensar en esto y ya casarte pensando, ¿cuánto voy a tener que pagar? Ven. ¿A dónde me llevas? Vámonos. ¡Vámonos! Vámonos. Pero te vamos primero a comerciales. Vamos a comerciales. ¿Y cuánto vas a pagar? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!